lo he hecho, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, estamos en vivo por Nobel noventa y tres, noventa y tres punto nueve FM, en la que pica punto com, en este su espacio con toda la revista, por Nobel noventa y tres, en la que pica punto com, y de cuenta de Facebook, Reinaldo Sánchez Televisión, Instagram, Reinaldo Sánchez Televisión, y mi canal de YouTube, por supuesto, Reinaldo Sánchez Televisión, señores, el Cristo vivo, que la honra y la gloria sea para él, aquí estamos con ustedes, después de un espectacular acto de juramentación anoche, de la nueva directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quiero agradecer a esta Junta Directiva, el haberme escogido como su maestro de ceremonia anoche, y agradecer a Don Medio, a Pedro Miguel Jiménez Domínguez, que realmente ha sido, ha seguido el legado de su padre, con relación al apoyo de los gremios y al apoyo de los medios de comunicación, a José Aníbal Aquino por Latino 88, Pedro Miguel Jiménez, por Nobel noventa y tres, Ondas del Yuna, Abonao TV, Maimón TV, a los programas, a esa hora que se dieron sus espacios, para que de manera espectacular, William Santos y Alex Sánchez dirigieran la alfombra roja, y entonces dentro, la parte formal, nos tocará a nosotros dirigir la ceremonia de juramentación, donde estuvo patrocinada por Falcondo, por la alcaldía, el señor senador Héctor Acosta, el Torito, y los demás, las demás instituciones importantes, que patrocinaron, hermano de Volución Dream, que también estuvo patrocinando esta actividad, al igual que la gente de Blugal y compañía, y un discurso muy bonito, el de Dani Sánchez, lo único que tuvo un poquito desagradable, fue el discurso de Anthony Rowe, mi amigo, le voy a dar un consejo, Anthony Rowe, usted debió dar un informe económico y de gestión, como hace el Colegio Dominicano de Periodistas, cuando yo asumí, también no tuve una gente que pudiera que sustituir el colegio, fue una persona que convirtió en un desorden el colegio, y que yo fui en rescate, y ni siquiera ese señor que dirigió antes de mí, porque no voy a mencionar su nombre, para no dañar la buena producción del programa, pudo hacer nada, lo correcto era, y te lo doy de consejo, era dar un informe de tu gestión de los dos años, antes de que Dani hablara, Dani fue juramentado por el secretario general nacional, Beato, que ha sido un compañero muy solidario con nosotros, en el Palacio de Bellas Artes, estuvo Cundo Camarena, cundo, llévatelo cundo, cundo el de la Z, estuvo también varias filiares, el caso de la Vega, de Heriberto Medrano, Hondi Club, y el grupo Medrano, de la Escuela de Comunicación de Bucateci, donde se graduó Dani, se le licenció en comunicación, el síndico, la vicealcaldesa, la Cámara de Comercio, Juan Ramón Rosario del Consejo de Coturístico, los regidores Martín Soriano y Juan Carlos Liriano, estuvieron presentes en diferentes instituciones gubernamentales, el senador, invitado por Vladimir Guerrero, y tenía una fiesta en Estados Unidos, voló, pero sí estuvo apoyándolo, con el sonido de Moreno Sonido, esto hubo solución, film, la transmisión, hay recursos que se gastan aquí, Dani tiene que sentirse orgulloso, sus autoridades y su partido lo apoyaron indiscutiblemente, muy bonito acto, muy bonita actividad, que al parecer, señores, el PRM ha asumido todos los gremios aquí, en todas las esferas, médico, ingeniero, periodismo, todos los medios lo tienen, los gremios, ahora está luchando por asumir la DP, parece ser, esa fue la misma idea cuando el gobierno de Leonel Fernández, porque los gremios dan poder a cualquier gobierno que esté, bonito discurso de Dani, bonita actividad, hubo de todo, mucho brindis, muchas, muchas bebidas, yo no me tomé porque tenía un proceso un poquito de salud, pero sí tomé mucha agua, fue lo más saludable yo pude tomar allá, y una muy buena picadera, de Dani, te felicito, bonito acto, brillante acto, de verdad, alcalde, quiero hacer un, quiero hacer una parada con el alcalde de Bonao, después de tanta candela.